Hay esperanza para miles de migrantes que llevan meses varados en la frontera y es que el presidente Biden le puso fin a la política Quédate en México que los obligaba a esperar por asilo en ese país. En medio de todo esto, el gobernador de Texas declaró estado de desastre por la situación que se vive en la frontera y de la cual nos cuenta Juan José Méndez. Jessy, para darte una idea, bajo el programa MPP, unas 70 mil personas debieron ser obligadas a vivir en condiciones peligrosas e infrahumanas en las zonas fronterizas, esperando su cita con un juez de inmigración. Desde Tijuana hasta Ciudad Juárez, hay gran expectativa entre los miles de migrantes que llevan meses viviendo con sus familias en campamentos con la esperanza de ser admitidos en Estados Unidos. Venimos huyendo de nuestro país, incluso México es súper peligroso, entonces está excelente esa noción que tomaron en el gobierno para nosotros. Pues a mí me parece muy bien porque pues ya estaríamos más bien porque ya pelearíamos el caso. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, envió a sus oficiales un memorando con siete páginas marcando el fin de la política de protocolos de protección al migrante, conocida por sus siglas MPP. El abogado Alex Galvez nos explica de qué manera se implementará el ingreso de los migrantes. La responsabilidad del juez es adjudicar la aplicación de asilo en los próximos 300 días, ese va a ser el tiempo límite para procesar las aplicaciones de asilo. El programa MPP siempre fue catalogado por Alex Galvez como cruel e inhumano y que en vez de ayudar realmente terminó perjudicando a los solicitantes de asilo. El 44% de las personas que estaban bajo el programa MPP tenían deportaciones en ausencias porque nunca iban a la audiencia. ¿Por qué? Porque la verdad es esta, quedarte en México para esperar tu caso de asilo te ponían en una situación de vida o muerte. Por otra parte, el gobernador de Texas, Craig Abbott, emitió una declaración de desastre para 34 condados a lo largo de su frontera, alegando que las políticas de inmigración del presidente Biden habían permitido una avalancha de indocumentados, drogas y pandillas. Cabe señalar que desde mediados de febrero unos 11.200 migrantes han podido ingresar a los Estados Unidos para sus peticiones de asilo. En Los Ángeles, Juan José Méndez, regreso al estudio. Gracias, Juanjo. El gobierno de Biden asegura que con este cambio la inmigración avanzará de una manera eficaz, responsable y duradera, pues el problema se estará abordando de una manera integral. Esperamos que así sea. Gracias. 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 Gracias.